El descenso con Juan de Aracil, Gabriel Buendía y Pablo de Aracil. Bueno, pues esta semana tenemos un cambio de colista. La Sociedad Deportiva Huesca se convierte en el nuevo farolillo rojo, a pesar de tener los mismos puntos que los tres equipos que están en descenso, Real Valladolid y Levante. El conjunto altoaragonés recibió en casa a la Sociedad Deportiva Ibar tras caer en Valdebebas con el Real Madrid por 4-1. Los muchachos de Michel empezaron dominando desde el minuto cero. Miquel Rico y Sandro intentaron, pero un gran Dimitrovic, un portero ya muy asentado en la liga y un gran Oliveira mantuvieron la portería cero y a pesar del constante dominio del Huesca y de su ahínco, el Ibar fue quien se adelantó. Oliveira prolongó de tacón un saque de esquina para que el bueno Esteban Burgos al segundo palo hiciese el gol libre de marca y adelantase a la Sociedad Deportiva Ibar antes del descanso contra todo pronóstico. Pese a ello, el equipo del altoaragonés no se vino abajo, siguió luchando, tuvo ocasiones para empatar, creo que un remate de Borja García que se fue rozando el palo de Dimitrovic, pero tanto al canto a la fuente que al final llevó el gol. Pedro López puso un centro al corazón del área y el bueno de Rafa Martillo-Pilón-Mir empartó el encuentro. El Huesca siguió atacando, se vino arriba, buscó el segundo, pero como pasa siempre, no lo consiguió y aún el equipo de Michel no ha conseguido una victoria en la liga y es muy... da mucha pena y es un gran problema porque está jugando muy bien y es lo que venimos comentando. El Huesca está jugando muy bien. Creo que, de hecho, frente al partido de Leibar fue el partido que más atacó, que más buscó la puerta de su rival y fue mala suerte. No sé qué pensáis vosotros. Yo pienso lo mismo que tú al final, Gabri. Son ya nueve jornadas de campeonato. El Huesca sigue sin conocer la victoria y al final pasa un poco lo que no le pasa al Celta. El Celta juega mal, saca puntos, gana y el Huesca no es capaz de conseguir la victoria. Entonces, da un poco de pena. Este es uno de los equipos que yo creo que más pena da que no sea capaz de conseguir victorias. Definitivamente. Al final, el otro día volvió a dominar. Jugando mejor estaba, le marca gol el Leibar. Es que no le están saliendo las cosas. Pero bueno, lo que hemos dicho, al final está solo un punto por debajo del descenso. Tienen los mismos puntos, es verdad que está golista pero tienen los mismos puntos que los otros dos equipos que están en descenso. Se nos olvidó decir que el Levante tiene un partido menos pero bueno, hay que jugarlo y tendría que ganarlo. Entonces, por lo menos, o sea, por sensaciones está la jornada nueve, está compitiendo bien todos los partidos incluso el partido del Madrid de la semana pasada lo compitió en este volvió a merecer más. No sé, yo creo que no... Siendo del Huesca estaría muy orgulloso de cómo está jugando el equipo de cómo está planteando los partidos un poco triste por los resultados pero creo que todos hubiesen firmado llegar a la jornada nueve estando peleando a solo un punto debajo del descenso. O sea, debajo de la permanencia. Sí, totalmente de acuerdo. El otro día creo que recordé unas palabras de Mosquera de que se lamentaban de no sacar puntos como contra el Elche, no sacar puntos como contra otros equipos. creo que también se tuvieron que lamentar en este partido porque creo que era un partido para que el Huesca se lo llevase porque pese a que el Eibar es un equipo que ataca siempre hacia adelante pero que también se resguarda muy bien en defensa creo que, o sea, la sensación que me dio viendo el partido fue que el Huesca atacó más o sea, que buscó el gol y si no tenéis nada más que decir me adentro en las claves tácticas. Dale, Gabriel. Pues yo creo que la principal clave del partido y por lo que vengo comentando que veo que el Huesca atacó más fue la entrada de Mikel Rico. Sí que es verdad que el jugador suele ser un más de corte defensivo pero tiene muchas facetas ofensivas y le sacó a relucir el sábado. Creo que gran parte de ese empuje del Huesca ese ir hacia adelante, ir a marcar fue de Mikel Rico. De hecho, el propio mediocentro tuvo en varias ocasiones en sus botas el gol que le pudo dar el tanto de la victoria a su equipo y creo que fue muy importante al igual que lo sigue siendo la presencia de Javi Galán. Javi Galán para mí es el top bueno, para mí es el mejor de las mejores defensas que tiene el conjunto alto aragonés porque creo que es un puñal por banda izquierda llega a línea de fondo también defiende muy bien en los unos contra uno frente a su par y creo que es esencial. También, de clave estáticas he de destacar la fragilidad defensiva y el balón parado porque creo que muchos de los goles que le han llegado al Huesca esta temporada han sido balón parado aunque creo que el gol que le marca a Leibar es un ejercicio de pizarra de Mendenibar no puede ser que te rematen una vez a puerta y te hagan gol porque por mucho que tú ataques por muy bien que juegues si te llegan una vez y te meten gol apaga y vámonos también lo que vengo destacando desde hace mucho tiempo y venimos destacando los tres en el conjunto de Michel es la ausencia de un media punta porque siguen sin haber una conexión clara entre ese centro del campo y los delanteros la llegada de Miquel Rico creo que se lo ha dado pero creo que va a haber un jugador más técnico más que le guste el dribbling más que se mete por dentro a buscar porque Borja García pese a que tiene unas buenas características creo que su posición está un poco más retrasada Borja no juega entre la línea del medio del campo y la defensa rival creo que juega un poco más atrás hace labores más de sacrificio más de sacar el balón más de apoyar a Pedro Mosquera y creo que es una tarea muy pendiente que tiene el bueno de Michel estoy totalmente de acuerdo con todas las claves estáticas que has dicho lo único que quiero alabar también a Pedro López a los dos a Pedro López y a Javi Galán Pedro López volvía tras una lesión tras estar varios varios encuentros sin poder pisar el césped y llega al primer partido hace buen partido defensivamente y ofensivamente le regaló una asistencia a Rafa Mil y también me parece un poco raro que el West Ham reciba goles a un parado pero después sea capaz de anotar muchos goles también a un parado contra Valencia contra el Valladolid tuvo sus ocasiones entonces me parece un poco raro que sufra tanto en defensa y luego sea capaz de generar tanto en balón parado en ataque sí yo es lo que decís al final creo que Javi Galán lo que dice Gabriel ahora mismo es top 3 de la plantilla o sea creo que Mosquera y Rafa Mil están a muy buen nivel pero creo que Javi Galán es imprescindible y está usándolo muy bien Michel también es verdad porque Rafa Mil a diferencia de los primeros partidos donde le veíamos un poquito más en banda ahora está jugando un poquito más de 9 por así decirlo más metido en el área y eso evidentemente refuerza pues que haya centros laterales que el Gran Rafa Mil pueda rematar además ya sabemos por lo menos contra el Madrid yo lo vi que es bastante autosuficiente y cada vez al contraataque también se puede generar bastante jugadas y no sé la verdad es que es lo que habéis dicho o sea creo que el Huesca está bien es que no hay que cambiar nada tampoco quizá lo que dice Gabri Borja García no termina de funcionar creo que en los primeros partidos Juan Carlos Real sí que hizo esa función de conectar a los delanteros con el medio campo y creo que es es él quizá quien podría hacerlo mejor es verdad que Borja García a veces cae mucho a la defensa sobre todo a la banda me refiero cae a banda cuando tiene que defender porque a veces el Huesca suele atacar en 1-4-3-3 o 1-4-2-3-1 pero en defensa es más un 1-4-4-2 con Sandro y Rafamir arriba entonces Borja se mete a la derecha y quizá Michel le mete por eso porque igual es mejor defendiendo que Juan Carlos la verdad es que bueno tampoco hemos visto la faceta defensiva mucho del Huesca pero yo creo que igual uno de los puntos por los que Michel apuesta por Borja en vez de por Juan Carlos puede ser ese no sé qué pensáis antes de que pases a los próximos encuentros Gabri creo que Rafamir le ha venido muy bien la baja de Okazaki creo que lo que ha dicho Juan al final Rafamir estaba jugando de extremo empezando en extremo y desde que se ha puesto delantero ha notado bastante goles y yo creo que sigue así va a ser clave para que el Huesca se salve Sí, lo que quería comentar en clave a lo que ha dicho Juan creo que también la confianza que viene dándose al bono de Rafamir es anotar porque un delantero vive de goles y creo que Rafamir después de anotar un par de goles se siente más cómodo en el campo como dice Juan se hace un Juan Palomo él se lo guise y él se lo come intenta buscarse las habichuelas y creo que le han venido muy bien los goles al bono de Rafamir también quería hacer un comentario a nuestros oyentes y demás unos pequeños datos y unas estadísticas que me han pasado mis buenos amigos de Dataref en Twitter una cuenta de datos que si la recomiendo que la sigáis acerca de Miquel Rico y Javi Galán que lo hemos estado comentando que hicieron un gran partido Miquel Rico de 89 minutos jugados tiene un 84% de precisión en los passes gana 3 de cada 5 duelos realizó 2 remates a portería y además tuvo 3 ocasiones de gol falladas o sea que dice muy bien por parte de él que generó mucho y además recibió 2 faltas el bono de Javi Galán jugó 90 minutos tuvo un 85% de precisión de sus pases acertó 4 de cada 6 centros ganó 8 de 11 duelos ganados que me parece una cifra muy grande también tuvo 2 intersecciones completó 4 de 5 regates intentados es decir me parece para ser un lateral muy buenos números y además recibió 2 faltas está genial o sea Javi Galán es que en ataque y en defensa fue un anténtico quebradero de cabeza tanto para los defensas de Leibar como para los atacantes estuvo genial y la verdad es que increíble está funcionando muy bien un poquito a colación también de lo que decía Pablo de lo de Okazaki creo que también Okazaki puede hacer esa función como de media punta aunque no se vea de verdad fijaos los oyentes que se fijan cuando Okazaki vuelve a jugar al Huesca la cantidad de desmarques de apoyo que hace o sea guardando muchísimas distancias pero me recuerdo a veces un poco a ese futbolista más tipo Benzema más tipo Firmino que juega mucho de espaldas fijaos en Okazaki porque hace a veces esas funciones y quizás eso lo que venimos echando en falta en el Huesca no es Borja García no es Juan Carlos sino es Okazaki y no nos habíamos dado cuenta y ahora lo estamos viendo pero bueno aún así el Huesca se ha adaptado muy bien y lo que dice ha vuelto Mikel Rico con esas estadísticas que la verdad es que son geniales además Gabri creo que las ocasiones falladas casi que fueron a pase de Javi Galán si no me equivoco así que como que se conectan esos dos futbolistas que estuvieron genial y desde luego muy interesante lo que nos han enviado nuestros amigos por Twitter Sí, también he de decir que como ha dicho Juan estos que muchas veces y muchos aficionados al fútbol y muchos periodistas decimos ah pues es que un delantero no marca gol y no tiene datos ah es que un centrocampista no da asistencias y no genera datos pues mira todos estos datos te los podemos ofrecer te los han ofrecido nuestros amigos de DataRef y si por ejemplo cuando vuelva a jugar Okazaki eh Gabri, Juan, Pablo traernos datos de Okazaki nos preguntamos a nuestro amigo de DataRef y traemos datos de Okazaki de otro jugador de otro jugador si os gusta ponedlo por aquí abajo por comentarios comentándolo por redes sociales y nosotros pues encantados de comentarlo y decirlo y bueno creo que sin más dilación vamos a pasar a los próximos partidos de la sociedad Huesca acordaos por desgracia para muchos jugadores aficionados al fútbol eh hay parón de selecciones y eh la sociedad deportiva Huesca se medirá el 20 de noviembre a el club atlético Osasuna eh a las 9 en el Sadar creo que es un duelo bastante complicado pero que si Mitchell sale a iroso eh y suma 3 puntos y consigue la victoria y yo creo que si el Huesca consigue la victoria en el Sadar eh va a ser un antes y un después creo que que el Huesca va a ir hacia arriba que la primera victoria aunque le haya costado sudor sangre y lágrimas al equipo de Mitchell eh va a ser un un cambio y creo que a partir de ahí las estadísticas los datos las victorias van a venir es que lo único que le falta es que el juego está funcionando en ataques se están metiendo goles que a veces a los equipos del descenso les cuesta mucho es verdad que la faceta de encajar si que se podrían bajar pero bueno hay que recordar que ha jugado contra Real Madrid y contra Real Sociedad que están en lo más alto ahora de la clasificación y contra el Villarreal es que ha jugado le falta al Atlético de Madrid pero de los no no y ha jugado contra el Atlético de Madrid que empataron a cero o sea ha jugado contra los 4 de arriba y y es verdad que bueno contra la Real y contra el Madrid eh salió goleado pero me refiero que tampoco ha recibido tantos goles como otros equipos entonces bueno eh creo que va a ser muy complicada esa victoria contra los Asuna Osasuna es un equipo que exige muchísimo creo que va a ser muy complicado que el Huesca saque los 3 puntos pero desde luego como dice Gabri va a volver a cambiar la dinámica y ya yo creo que a partir de ahí va a empezar a salir todo y por desgracia muy entre comillas porque no es por desgracia vamos a hablar menos del Huesca en el descenso eh yo lo único que que quiero añadir es eh que si gana los Asuna eh va a estar convencido y si va a haber otro otro Huesca eh creo que si es capaz de de ganar lo antes posible va a ir simulando de 3 en 3 y yo creo que este Huesca con este juego y con resultados más favorables eh va a salir del descenso si y también ya bueno para cerrar este apartado de análisis del partido del Huesca frente a a la Sociedad Deportiva Ibar eh creo que como hemos dicho es muy importante esa victoria frente al cuadro rojillo eh el cuadro rojillo y y sobre todo por lo que viene después que se enfrentará el Sevilla en el Alcoraz todavía la fecha está por definir y y el día está por definir pero será ya la eh la jornada después del parón no la siguiente ese partido sí que va a ser muy complicado aunque el Sevilla tampoco es que esté súper bien en Liga recordemos que también tiene competiciones europeas pero bueno creo que ahora la cabeza de todos los seguidores del Huesca del cuerpo técnico de los jugadores está en ese encuentro contra Osasuna así que veremos qué pasa si os parece chicos cerramos por aquí este análisis del Huesca 1 e Ibar 1 y nada a la gente que ha escuchado esto en algún fragmento de YouTube ya sabe que puede dejar un like puede suscribirse al canal y activar también la campanita también decirnos por redes sociales o por los propios comentarios qué piensa síguenos en redes sociales YouTube Evox Instagram y Spotify como Área de Penalty y en Twitter Área de Penalty 18